Mala noche De un ator que se mueve sin tus besos Esperando tu regreso Atrapada por tu seducción Otra noche, otra luna sin tu vida Está loca, no te olvida Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré, bandido en tu corazón Y el mío tiene en algo Independiente los dos La mujer que se enamora es capaz de cualquier cosa Y yo doy el alma por tu amor Otra noche, otra luna sin tu vida Está loca, no te olvida Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro Maldito te lo juro Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré, bandido en tu corazón Y el mío tiene en algo Bendiente los dos Bendiente los dos Te buscaré, bandido en tu corazón Y el mío tiene en algo Maldito te lo juro Te lo juro pagarás por mi amor Maldito te lo juro pagarás por mi amor Y el mío tiene en algo Bendiente los dos Ay, mi bandido, yo te atraparé Te buscaré, bandido en tu corazón Mi bandido, vuelves tú, mi amor Te voy a atrapar